Hola, mis chicos, mis chicas. Bueno, pues aquí, aguantando, aguantando la que está cayendo. Bueno, no me digáis que soy explosiva. No, 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 no. Explosivos son los misiles que está mandando ese desgraciado. Le diría un par de cosas, pero es que va a ser mejor que me las calle, porque el otro día me encontré con un chasco. Bueno, pues resulta que iba yo en un taxi. Taxi. Y hablábamos, ¿cómo no? Pues de la guerra, ¿no? Y yo, ¿qué habla, qué habla? ¿Qué hago más que una locomotora? Y bla, 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 bla. Y cuando vengo a decir a ese Putin, lo que habría que hacerle es cargárselo. Y el taxista, callado. Y al rato, no sé qué, yo le pregunté, porque ya sabe que yo soy muy preguntona, ¿no? Entonces me dice, si es que los rusos no se dan cuenta de que los rusos no saben que ahí hay guerra. Digo, no. Yo que le anoté un acento así como raro, ¿no? Y me dice, no, no, yo soy ruso y en mi país no hay guerra. Mira, las bragas se me cayeron, ¿eh? Es posible, ¿eh? Es posible, ¿eh? Y yo aquí haciendo vídeos, queriendo hacerle la vida agradable a la gente. Y los rusos que ni se enteran. Bueno, señores, a ver, a ver cómo se come esto, ¿no? Porque, de verdad, de verdad, llamarme explosiva a mí, anda. Que no tengo más que paz y besos y simpatía para todos. ¡Coño! Explosiva yo. Que voy a ser explosiva. ¿Dónde se me ven a mí los misiles? ¡Caramba! ¡Uy!